El reggaetonero Andy López ahora en su rol como solista estrena su video discotequeo, la canción es perfecta para la rumba. Desde hace 5 años Andy incursionó en el género urbano, con Ya verás, empezó a sonar y repuntó en las emisoras locales. El discotequeo es un video bastante comercial, bastante profesional, lo grabamos en la discoteca Rain, hubo locaciones como Bio Bar de la avenida Cañas Gordas, estuvimos en Casco Urbano de Ciudad Jardín, una casa muy linda, con los mejores modelos y nada, metiéndole mano a esto todos los días. Vivir el momento de discotequeo sin límites de tiempo es lo que propone este artista local que está conquistando poco a poco a los amantes del reggaeton y la música urbana. Vamos de discotequeo, yeah, la luna está llena y la pista está buena, ven vamos a fuego. Tal vez sea una trampa, yo quiero contigo así que pónteme de espalda, porque me encanta. Vamos de discotequeo, yeah, la luna está llena y la pista está buena, ven vamos a fuego. Yeah, si tú quieres quiero, vivamos el momento de discotequeo, yeah. ¡Gracias!